Hipólito Mora, uno de los fundadores de las autodefensas de Michoacán en México, pasó de la cárcel a la vida política en apenas unos días, convirtiéndose así en el primer candidato a una diputación en México que proviene de un movimiento armado contra el narcotráfico. Jessica Cermeño tiene su historia. Hipólito Mora deja las armas y entra a la política. Nueve días después de salir de la cárcel, el fundador de las desaparecidas autodefensas michoacanas oficializó su candidatura a diputado federal por el Partido de Izquierda Movimiento Ciudadano. Vamos a luchar sin las armas y con la esperanza de poder lograr algo para todos los ciudadanos. Mora fue acusado de participar en un enfrentamiento entre sus seguidores y los de Luis Antonio Torres, alias el americano, el pasado 16 de diciembre en el municipio de Buenavista, Tomatlán. Ese día murieron 11 personas, entre ellas su hijo. Por ello fue detenido y enviado a un penal michoacano durante más de dos meses. Obtuvo su libertad porque los jueces no encontraron elementos para inculparlo. El fin es que nos vaya bien a todos. El agricultor michoacano, cultivador de limón, quien se convirtió en uno de los líderes más visibles de las autodefensas en 2013 y fue pieza fundamental en el desarme de esos grupos en 2014, dijo que se armó porque no tuvo otra salida. Con la esperanza de que el gobierno detuviera a las personas que nos estaban asesinando, extorsionando y secuestrando y cometiendo toda clase de delitos. El líder estatal del partido que lo postula mostró un proyecto de ley de autodefensas ciudadanas que Mora impulsará si llega al Congreso mexicano. Pacíficas por la vía de las instituciones para fiscalizar que los recursos lleguen, como dice don Hipólito, a donde tienen que llegar, que hoy no están llegando. Hipólito Mora tiene amplias posibilidades de ser elegido diputado. Tras su paso por las autodefensas, Mora acumuló enemigos, por lo que ha recibido amenazas a través de las redes sociales. Él dice que las amenazas le tienen sin cuidado, pero pidió protección policíaca para realizar su campaña. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.